Pablo, hace ya un mes más o menos que empezamos con el tema de Semana Bursátil, está muy bueno, está mejorando cada vez más, y el tema es que yo te llamé para este programa porque, bueno, nos conocemos, pero además estuve en un curso contigo en pandemia sobre el tema de bolsa, pero tú tienes en esto de bolsa años, de años, de años. Cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste con el tema de meterte en bolsa y por qué la bolsa gringa y no la bolsa peruana, por ejemplo? Ah, ya. Muy bien, sí, gracias José. Bueno, lo que pasa es que desde joven, muy joven, adolescente, me vino la curiosidad por saber qué se hacía en las sociedades agentes de bolsa, en los brokers, que antes abrieron en Lima, en Arequipa y en otras ciudades, ¿no? Este, y me daba mi vuelta por ahí, tenía algunos amigos que le gustaba invertir en esto, que eran mayores que yo, y yo no podía comprar acciones porque era menor de edad, ¿no? Había salido del colegio, tenía 17 años, este, así que me puse la idea y yo trabajo, yo trabajo desde antes de mayor edad, ¿no? Ahorro mi plata, este, voy, 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 voy provisionando, desde chico lo que hacía era, recibo mi sueldo, la mitad lo gasto, aunque sea, me voy con mis amigos, me voy de paseo, pero la otra mitad guardada, ¿no? Y mesa a mesa hacía eso. Creo que ahora, creo que ahora ya no se podía, ¿no? Y yo no se podía hacer eso. Pero por lo menos de chico y viviendo con tus papás, creo que es algo que podrías hacer, ¿no? Este, bueno, el asunto es que cumplo 18 años, canjeo mi, me dan mi libreta local de tres cuerpos, este, y a los dos, tres días que soy mayor de edad, me voy a la bolsa de valores y compro mis primeras acciones, ¿no? Me acuerdo que fue en Inresa, una empresa industrial, una ensandadora, me parece que era de electrodomésticos, que antes operaba en Perú, este, y Morococha, me parece, era una de minería. Entonces compré mis dos primeras acciones, este, en, en, en estas empresas, y lo que hacía después era visitar la, la oficina de la bolsa, pues, para ver cómo iban las cotizaciones, cómo evolucionaba el precio, por qué bajaba, por qué subía y tal, ¿no? Y me dejaba ayudar mucho con los asesores, porque antes todo era a través de brokers, asesores. Este, llega un momento, lo tengo, tengo ahí unos meses en crecimiento, pero llega un momento en que ya decido retirar el dinero, porque se me presentó la posibilidad de irme a Cusco con unos amigos, este, y pues en la casa no me dan la plata para el viaje, así que vendo mis acciones y me fui con mis amigos a Cusco, ¿no? Este, y ahí es cuando salí de la bolsa, y al regresar, este, ya me doy cuenta, pues, que mi ritmo de estudio, mi ritmo de, de, de vida, ya no me daba mucho para estar tan pendiente de la bolsa, y, y también sucede que al mismo tiempo vienen unos problemas de fraude de, de algunas sociedades agentes de bolsa, incluso algunos funcionarios se fueron a la cárcel, este, y eso pasó que un mes antes de que yo, un mes después de que yo retiré mi dinero. ¿Qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? Más o menos qué año, pues. Estamos hablando del año 93, 94, por ahí. Ya, ok, ya, estaba pensando, porque claro, sé que hubo una crisis fuerte en el 98 con el tema de la crisis asiática, todo se volvió un loco, eh, claro, pero esto es, esto es mucho antes, ¿no? No, 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 estaba pensando qué pasó a nivel, este, del entorno para que ocurra algo parecido, pero no, no pasó nada puntual, ¿no? Ah, la crisis rusa, la brasilera, o sea, no afectó. A nivel macroeconómico no, no, no pasó nada, bueno, y aparte las inversiones yo las tenía en el mercado local, pero, este, los problemas fueron internos, la gestión interna de las, de la sociedad agente de bolsa. No estaba bien regulado todavía, ¿no? Creo que recién había comenzado a hacer el tema de la, este, de la CONACF en ese momento, en el 92 cambia todo, pues, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, había pocas regulaciones, no existía la dependencia del, de mercado de valores, ni siquiera la de banquiseguros, este, y estaba todo como que, de manera incipiente, tanto el Estado como los inversionistas, como las sociedades, estaban comenzando a crecer, ¿no? Este, y de ahí, mira, te cuento que desde hace unos ocho años atrás, yo ya me había desvinculado de las, de las inversiones, pero me vuelve el tema, ¿por qué? Porque con el crecimiento de internet, de la tecnología, pues, me entero que había varios brokers que eran virtuales, que eran plataformas, que a través de las computadoras de tu casa podías hacer operaciones. Entonces, dije, qué interesante. Entonces, me, me puse a, a ver un poco más, porque quise retomar esa, ese ímpetu, ese interés que yo tenía en inversiones, este, y efectivamente, había varios brokers que ya tenían buenos años funcionando, este, entre ellos algunos, por ejemplo, Interactive Brokers, que funciona para la bolsa, para la IBEX 35 de España, o para la, para, para varias bolsas, digamos, en, en distintos países, o tenía otra opción que era TD Ameritrade, que es un banco canadiense, pero que tiene operaciones en Estados Unidos, así que me gustó más ese, ¿no? Y recibí también comentarios y buenas, 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 buenas opiniones de algunos contactos que tenía, este, por ahí también me vinculé a una organización internacional que se dedica a la enseñanza de temas financieros e inversiones, que es el Club de Inversionistas, fundado por Yenuchu, comenzó en Colombia y se extendió en varios países. Este, este, primero decías, ¿será verdad, no será verdad? ¿Cómo es esto, no? Porque vuelves a comenzar como que atientas, como que avanzando en medio de la oscuridad y sin saber a dónde vas a llegar, ¿no? Pero además esto lo hacías, o sea, en los momentos en que tenías libre, digamos, o sea, no te dedicabas solamente a eso. Exacto, momentos libres, fines de semana a estudiar, fines de semana a repasar, o en las noches, este, lo que pasa es que te tiene que gustar para que valga la pena el sacrificio, para que valga la pena las amanecidas o las desveladas, que no son tantas, la verdad, pero, pero, pero sí le tienes que dedicar, ¿no? Sí le tienes que dedicar, es así. ¿Cuáles son las, las, las cosas que tiene que tener alguien que quiera, qué cosas personales tiene que tener alguien como para poder que le vaya bien o no se frustre en este, este tema de aprender a invertir en bolsa? ¿Cuálidades personales? Sí, qué interesante, mira, voy a comenzar por las, por el perfil personal, ya que tú estás tocando el tema, ¿cómo tiene que ser alguien que se inicia en el mercado de valores y que quisiera tener cierta, cierto recorrido? Lo primero es, despedirse de lo que son los, la esperanza de un rendimiento inmediato, el dinero rápido no existe, ya, esa es una, la otra es, el dinero en abundancia no existe, entonces, eso de que te ofrecen 60, 80%, 200%, adiós, porque lo que tú estás enfocado es en el aprendizaje, quiero aprender, ¿no? Este, entonces, y el dinero fácil no existe, no, pon acá 200 dólares y yo mañana te entrego 400, ¿no? Y tú no sabes cómo ni por qué, entonces, eso es lo peor que puede hacer una persona que recién comienza, enfocarse en el dinero fácil, dinero rápido o dinero en abundancia, nada de eso. Este, el otro, eh, conocerte bien a ti mismo, manejar el tema de mentalidad. Tú sabes que todos tenemos una especie de sesgo, algunos están sesgados hacia el riesgo y otros están sesgados hacia el, en la oportunidad. Entonces, los que están sesgados hacia el riesgo, les cuesta tomar decisiones, probablemente nunca avancen, probablemente, eh, prefieran el dinero bajo el colchón, y los que están sesgados hacia la oportunidad, probablemente sean los que crezcan rapidísimo y caigan, este, caigan horriblemente, también después. Entonces, de alguna forma, es una especie de maestría personal en la que tienes que educar tu conciencia y tu mente hacia el centro, entre el riesgo y la oportunidad, y dominar ambos extremos. Ahora, ese centro, lo tiene cada uno diferente, ¿no? Yo no miro oportunidades y riesgos como las miras tú, José. Cuando cruzamos una calle, pues, la oportunidad para cruzarla será distinta para ti que para mí. Cuando te metes al mar, pues, la oportunidad de ver si es que está muy bravo o no, pues, de repente yo me meteré y tú no, no lo sé. Cada persona evalúa la realidad de forma diferente, y es por eso que importa mucho la personalización en el tema de las inversiones. No solamente basarnos en métricas objetivas, probadas, digamos, este, sino más bien también conocerse a uno mismo y saber qué te puedes pedir a ti mismo, cuánto riesgo estás dispuesto a aceptar, cuánta, qué oportunidades son las que estás dispuesto a aprovechar, este, cuánto nivel de capital estás dispuesto a arriesgar, y etcétera, ¿no? Entonces, todo eso mucho depende de la personalización. ¿Y cuánto necesitas como de capital inicial para poder animarte a comenzar, o sea, para que sea viable comenzar a invertir en, como lo haces tú? Mira, yo comencé hace unos ocho años, el mínimo para poder invertir y comenzar a crecer era dos mil dólares, cuando estaba, cuando yo tenía mi cuenta en TD Ameritrade, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, que este banco ha sido comprado por otro más grande que es Schwab, Charles Schwab, este, gracias a Dios ha mantenido Schwab, el nuevo banco, ha mantenido la plataforma Thinkorswim, que es donde hago mis operaciones. Esa plataforma es tan potente que no, el nuevo banco ha decidido mantenerla, no cambiarla, ¿no? Mantenerla y repotenciarla, inclusive, darle unas mejoras. Este, entonces lo que me decía antes del banco era, este, fondea tu cuenta con dos mil dólares y yo te doy un, este, te doy los permisos para que puedas operar directamente tu casa, ¿no? Ahora, ¿podías ser con menos dinero? Sí, tal vez sí, pero, pero, o de repente sin dinero, también se podía, pero lo que hacía la plataforma es, te daba el movimiento bursátil con un desfase de 20 minutos, ¿no? Es decir, ya, si yo quiero tener los números, los, las, las cotizaciones en tiempo real, lo que tengo que hacer es fondear mi cuenta con dinero. Ahora, ¿cómo se hizo? Yo, eh, no tienes que viajar a Estados Unidos, yo lo que hice fue, a través de internet, presenté papeles, envié documentos también a través del courier, este, y esperas unos días, 10, 12 días, y ya estaría tu, tu, tu cuenta creada, ¿no? Una vez que reciben ido los papeles, habilitan por ahí la plataforma, los permisos, y terminas de definir unos cuentas, unos cuantos pasos más por internet, y con eso creas tu cuenta bancaria en un banco de inversiones en Estados Unidos. Ahora, con Schwab, no sé si las condiciones hayan cambiado, no lo sé, probablemente, pero eso lo podía hacer yo porque era un banco específicamente para inversionistas en la bolsa. O sea, si tienes otro tipo de bancos como Morgan Stanley, como Wells Fargo, que son bancos, este, digamos, que tienen multiservicios, no son específicos, este, no se permite, ¿no? Porque si yo quiero abrir una cuenta en Morgan Stanley, sí tengo que estar ahí, y tengo que viajar, y tengo que presentar mis papeles personalmente, ¿no? Tú empezaste invirtiendo en la bolsa de Perú, de Lima, cuando comenzaste de muy joven, y ahora estás en Estados Unidos. ¿Cuál es el tema, o sea, por qué una y no la otra? ¿Por qué es mejor invertir en la bolsa? Entiendo que hay más acciones, pero digamos, ¿por qué es mejor invertir en la bolsa del NICE que invertir en la bolsa de oro de Lima? A ver, a la bolsa de Lima le veo algunas debilidades, una de ellas es la inestabilidad política, ¿no? Porque inviertes, compras, te compras, este, unas acciones acá en una empresa peruana, pero un mes después hay una toma de palacio, después hay una especie de vacancia presidencial, o hay una, un cambio de, una solicitud de cambio de constitución, y todas esas cosas desestabilizan política y económicamente, y generan retracción. El inversionista retira su dinero, prefiere comprarlo, comprar, este, invertir en otras cosas como sector inmobiliario, o metales, o lo que sea, ¿no? Entonces hay mucha inestabilidad. Esa es una. Dos, el volumen de operaciones es muy, muy bajo, ¿no? Este, cuando tú tienes un volumen bajo de operaciones, el broker no está dispuesto a asumir el riesgo comercial. Si es que tú quieres vender tu acción, el broker te va a decir, bueno, te voy a buscar un comprador, pero si no hay, ni modo, ¿no? En cambio, en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, el volumen de operaciones y inversiones es tan elevado que los intermediarios, los brokers, asumen el riesgo comercial. Es decir, si en este momento, en este minuto, yo quiero vender mi acción de, 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 de Wells Fargo, este, la vendo en el minuto en que yo decido, porque quien me la compra no es otro inversionista que la necesite, sino el broker, ¿ya? Entonces, el riesgo comercial está cubierto en un mercado grande, en una economía grande. Este, va, va más o menos por ahí mi, mi razonamiento. Y lo, el otro es la volatilidad. Tú tienes en el, en el, en el, en la economía de Estados Unidos, en, en la bolsa tienes sectores como el tecnológico o el biotecnológico, este, que son altamente volátiles. Entonces, son oportunidades que uno puede aprovechar en el corto tiempo o en el mediano plazo, este, para adquirir rendimientos interesantes. En cambio, acá, este, en, en, en la bolsa de Perú, por ejemplo, tú tienes sectores tradicionales, ¿no? Este, el financiero, el manufactura, el, pero, pero todos estos sectores no se mueven de manera tan, tan interesante como otros sectores de allá, ¿no? Claro, además son pocas empresas, ¿no? Creo que en la bolsa habrán ciento y pico empresas emisoras, de las cuales treinta realmente moverán sus acciones y las otras, ¿no? O sea, fuera el tema de las AFP, más, más cosas. Allá tú tienes sesenta mil. Sesenta mil son. Sí, bueno, promedio, ¿no? Más o menos. Igual eso, por otro lado, te puede dificultar la idea de cómo analizas dónde invertir, ¿no? Cuando el abanico es tan amplio, hay, bueno, yo sé que hay herramientas, pero también es complejo, porque hay oportunidades, supongo que empresas muy pequeñas que no están hoy día en el foco que quizá mañana crecen también por algún tema. ¿Qué, qué información tienes que estar revisando tú para saber qué te conviene más a nivel de dónde mover tus inversiones en la bolsa gringa, por ejemplo? Ya, hay varios, hay algunos criterios generales. Por ejemplo, uno de ellos es ver que tengas cierto recorrido en la bolsa de valores. Cuando una empresa es nueva, digamos que su oferta pública ha sido la semana pasada, entonces tú tienes apenas unos cuatro o cinco días en el que puedes trackear el rendimiento. Y eso no es ninguna referencia. Entonces, es mejor tener una empresa en la que tú ves cómo se ha desempeñado a lo largo de todo un año, o a lo largo de dos, tres años, en la cual puedes identificar oportunidades de compra, ¿no? Cuando el precio está barato, cuando el sector, digamos, ofrece cierta posibilidad de crecimiento, etc. Por ejemplo, le estoy haciendo el seguimiento a Reddit, que es una empresa que ha tenido su oferta pública inicial hace unos días, y pese a que los movimientos son bien interesantes, pues apenas unas cuantas, apenas unas cuantas sesiones de movimiento no me dan la certeza de que yo pueda entrar. No sé si Reddit va a ir para arriba, para abajo. No tengo mucha idea. Hay casos, bueno, WeWork, que quiso salir a bolsa y fue un desastre. Hay empresas como que no te salía a bolsa, de repente son enormes, y dices, ah, ya, aquí es una inversión maravillosa, y de repente se va el tacho, ¿no? Y eso pasa bastante, ¿no? No es tan poco frecuente, digamos. Otros criterios, por ejemplo, que me parecen interesantes y que funcionan, aun cuando no tienes experiencia como inversionista, pero tú tienes, por ejemplo, el dato de propiedad institucional. Si tú tienes una empresa cuya oferta pública tiene un 70% de propiedad institucional, eso significa que el 70% de sus instrumentos están comprados por agencias o fondos de inversión grandes, o por bancos. Y eso es algo serio. Eso significa que tienes que estar ahí. Pero si tú tienes apenas un 10% de propiedad institucional y un 90% no, eso significa que puede pasar cualquier cosa con esta acción, ¿no? Entonces es un criterio, por ejemplo, de la propiedad institucional. O la otra es recomendación de analistas, ¿no? Si hay, o el price target, el objetivo. A veces los analistas lo que hacen es fijar un objetivo. Cuando la acción cuesta 10 dólares y tu objetivo, fijado por los analistas, es de 15, significa que tienes un camino hacia arriba por recorrer. Pero cuando tienes un precio objetivo de 7, significa que la acción, de alguna forma, no es tan prometedora para los analistas. Entonces, otra forma es seguir lo que hacen los analistas, ¿no? O otros inversionistas institucionales. Entonces, como no sé nada de bolsa, por lo menos lo que hago es me pego a lo que están haciendo los demás, que sí mueven fondos de inversión de miles de millones de dólares y se saben lo que están haciendo. ¿No? Esa es otra forma de sobrevivir, por ejemplo, ¿no? O sea, obviamente nada quita la necesidad y la obligación de que uno mismo vele por su propio entrenamiento, experiencia, vaya adquiriendo... Eso. O sea, es un tema de aprendizaje continuo, ¿no? O sea, bueno, incluso en realidad los grandes inversionistas del mundo, no sé, hablan de Warren Buffett y el hombre no es que, o sea, te toma con cautela todo lo que hace también. Y su éxito también es ese, ¿no? Tener la paciencia y saber esperar también porque también dicen eso, ¿no? La bolsa no es como que te va a dar plata inmediata, es un tema lento y tienes que aprender a manejarlo y no es como un casino, bueno, como que la gente piensa que es invertir en acciones. Es bastante líquido, entonces en el caso de las inversiones en acciones estadounidenses, poder convertir tus acciones en dinero si es que no necesitas, o sea, vender tus acciones. Sí, o sea, en el mismo momento en que yo decido venderlas, el broker ejecuta la venta, me las compra el mismo broker y me entrega el dinero, ¿no? Este, es inmediato. No hay ningún riesgo ahí. Tampoco se pagan impuestos. Bueno, ese es otro tema, la que también viene asociado, ¿no? Este, como soy capital extranjero para Estados Unidos, pues Estados Unidos no me graba con impuestos al rendimiento del dinero. ¿Y acá sí? Y acá sí, pues, si es que el dinero yo lo traigo, que en algún momento lo tengo que traer el rendimiento, pues aquí el Estado sí me tiene que cobrar el impuesto a la renta y tengo que pagarlo, ¿no? O sea, tengo que declarar ese dinero que está entrando, ¿no? No, Mario, pero tú, tú, bueno, no sé si sigues dando, pero sí, tú, yo estuve en un curso tuyo en pandemia, ¿sigues dando cursos todavía sobre cómo invertir? ¿Estás con, o piensas dar? Mira, sí pienso dar, pienso volver con eso, este, soy muy sensible a lo que es la prevención. Realmente me fastidia mucho que haya gente que no sabe y que cae a veces en trampas, en estafas, o en plataformas que después se eliminaron y ya nadie sabe qué hacer con... No sabes dónde fue parar tu dinero. Entonces, en los cursos que yo doy, me gusta insistir mucho en el tema de la seguridad financiera. Y la seguridad principal no depende, depende en segunda instancia del Estado o de las instituciones, pero en primera instancia depende de cada uno, de lo que hagas con tu dinero. ¿Cómo pones dinero en una plataforma si no sabes si esa plataforma tiene detrás una empresa formalmente constituida, con un RUC y una dirección, un domicilio fiscal y un representante legal? Porque, este, y también tiene que ver si está registrada en la sociedad, este, perdón, en la superintendencia de los consultores. Claro, la letra chica, digamos, del contrato, ¿no? Así es. Y si es que es un broker, este, extranjero, para operaciones en otros países, lo que tiene que ver es si es que está registrado en la Securities Exchange Commission, en la SEC de Estados Unidos. Porque también hay estafas en otros lados, ¿no? Entonces, creo que son pasos muy sencillos que dar y que están, y que tienden a, de alguna manera, devolver la confianza del inversionista, del inversionista pequeño, ¿no? De a pie, digamos, este, para que sea capaz de poder invertir su dinero adecuadamente, ¿no? Y sin riesgo de estafa, sin nada de esto. O sea, tu relación con la bolsa más o menos tiene, bueno, 30 años, más o menos, por ahí. Más o menos, son 30 años de conocimiento. En caso de que alguien esté interesado en ver si es que abres algún curso o eso, ¿tienes activo ya el Instagram que me contaste que estabas abriendo? Sí, tengo un Instagram. No soy muy tecnológico, mira, pero a nuestra edad creo que nos cuesta, pero yo tengo un Instagram en donde estoy poniendo información relevante acerca de cómo va la bolsa. Lo primero que he puesto, por ejemplo, es un análisis de cómo viene el rendimiento de los distintos instrumentos en el primer trimestre del año, ¿no? O sea, es como una especie de corte. En la primera cuarta parte del 2024 de cómo va... Ah, lo de que está en el video del día de hoy, lo que hemos puesto en el video del día de... Lo que has comentado en el video del día de hoy. Bueno, es súper interesante en realidad porque, claro, son 30 años de estar acumulando información y hay tanto... Bueno, igual cada semana con tus videos de la Semana Bursátil muestras igual qué hay que ver, qué hay que leer, das la agenda también de las cosas que son interesantes, analizar en la semana y eso está muy bueno para que la gente vaya aprendiendo. Pero, claro, tú eres la fuente directa de este conocimiento y sí es bueno que la gente se acerque más a ti para estar al tanto de lo que les vas mostrando, enseñando. Y, bueno, si ahora es un curso en realidad, yo lo recomiendo mucho. Yo estuve, como te digo, en pandemia, en un curso tuyo y aprendí un montón de cosas que no tenías ni idea, ¿no? Hay un montón de fuentes, se hace un montón de información y, en fin, es súper bueno y súper didáctico. Además, súper práctico porque lo haces con la herramienta misma, ¿no? Que no es un tema teórico, es totalmente práctico y eso está súper bueno. Claro que sí. Gracias por tu tiempo, Pablo. Y gracias por ser parte ya del canal con tu video semanal. Está bueno. Y vamos a seguir ahí viendo cosas. Pero sí me interesaba que la gente te conozca más y sepa también toda la trayectoria que tienes en esto porque me parece súper valioso y súper importante todo el conocimiento que tienes ahí acumulado para que la gente lo aproveche sobre todo. Gracias. Claro que sí. No, en lo que pueda ayudar ahí estoy porque me parece que el tema de inversiones tiene todavía mucho que dar a nivel del inversionista individual de casa, digamos. Y sí, sí quiero ser parte, me interesa ser parte de este camino de ir educando a las personas en la prudencia, en la seguridad, en la oportunidad, en el riesgo y esto. Entonces, ahí estamos, pues. Listo, Pablo. Mil gracias por tu tiempo y ya estamos conversando pronto. Cuídate. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.